Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drásil Seussat y bienvenidos a mi canal. Ya saben los demás, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. La escena gótica nacional es muy bonita, está llena de festividades, conciertos, salidas nocturnas y todo eso. Sin embargo, también hay cosas que la gente cree que son parte de ser góticos, pero en realidad no lo son. Así que hoy día les voy a decir la parte fea de ser gótico. Y sí, sé que voy a tocar muchos estereotipos que tal vez mucha gente se pueda sentir identificada y pueda resultar un poco hiriente, o tal vez algunos lo tomen personal, pero quiero decirles algo muy importante. No me interesa. Sin embargo, si no están de acuerdo con algo, o si creen que me equivoco o están de acuerdo, en los comentarios me pueden escribir y así podemos debatir un poco. Así que en este video veremos las cosas que los góticos creen que son propias de los góticos, pero en realidad no lo son. Número uno y el más importante, salir de fiesta todos los sábados. Es cierto, el gótico nació del club nocturno The Bad Cave, donde bajaban toda la gente de estos gustos y así se creó la escena. Así que no te discuto que salir a fiestas te crea la escena gótica. Sin embargo, esto no es parte de ser gótico, ni mucho menos algo especial. Por favor, fiestas hay en todos lados, salidas nocturnas están por doquier. Discotecas cubanas, discotecas de reggaetón, discotecas de punk. Así que cuando te dicen, oye, ya no sales, así que ya no eres gótico, están muy equivocados. Yo soy una persona que prácticamente ha desaparecido de la escena gótica aquí en Lima. Pero eso no significa que no esté haciendo escena. Lo hago aquí con los videos y con ustedes. Así que salir no me hace ni más ni menos gótico. Obviamente tal vez no estoy tan al día con cierta festividad, pero creo que transmito información sustancial para ustedes a través de esta plataforma. Número 2. Embriagarse hasta morir. Muchos góticos creen que son los más oscuros cuando resisten beber alcohol toda la noche. Cuando fuman marihuana, o aspiran cocaína, o simplemente fuman dos cajetillas de cigarro en una noche. Estas personas creen que son muy oscuras, que son vampiros y son inmortales. Amigo, no eres inmortal, te vas a morir antes de llegar a los 50, creen. Y esto no es una característica gótica para nada. Los incas se embriagaban durante dos semanas en el imperio. Los romanos celebraban grandes festividades con vinos. Y por favor, seguramente tienes un tío que escucha cumbia y se pierde de viernes a lunes. Tengo uno aquí abajo. Así que no, amigo. Resistir al alcohol y fumar cualquier porquería no te hace más radical ni más gótico. Para nada. Tercero, y esto va más que nada para las chicas. Si luces así, no te hace más gótica que lucir así. La filosofía gótica es una vertiente del punk. Y parte de la filosofía punk era romper con los estereotipos de belleza, tanto masculino y femenino. Y el androginismo también es un aspecto muy importante de la subcultura gótica. Por lo tanto, los estándares de belleza originales del gótico no contemplaban el hecho de que cuanto menos ropa lleves, más sexy te vas a ver. Al contrario, y personalmente pienso que cuanto más oscura te ves, se te ve mucho más sexy y mucho más hermosa como mujer. Pero lamentablemente, y actualmente, las chicas creen que lucir así las hace más radicales, más góticas, que rompen los tabúes. Y realmente creo que no es así. Simplemente está siguiendo una moda dentro de la subcultura gótica. Que no está mal, pero he percibido que muchas se creen súper góticas luciendo así. Cada persona se puede vestir como quiere, obviamente que sí. Pero no creo que esto se vea muy oscuro ni muy gótico. Se te ve sexy, eso sí. Pero... Y no se preocupen que los hombres también sufren de esto. Creen que ponerse las mejores gabardinas con los mejores remaches o las mejores indumentarias, estar siempre maquillados, usar las mejores botas o usar peinados radicales te vuelve súper gótico. Claro que no. En Europa lo hacen porque allá hay concursos, saben que van a ser grabados para una red social o para la televisión. Y no está mal, no te juzgo. Pero, amigo, el que te vistas así de radical no te va a ser más gótico que otros. Es más, a cierta edad te das cuenta de que vestirte así, pues, te genera un gasto monetario. Y aparte es incómodo y quieres ir a bailar y divertirte y conversar. Y que no lo vas a ver tan importante. Y como último aspecto, el tipo de música que escuchas. Lamentablemente aquí en Perú he percibido que la música gótica está muy tergiversada y no es muy difundida. La escena está infestada de CyberGoth, Sin Pop, Future Pop, lo cual no está mal. Pero muchos de estos géneros no pertenecen a la música gótica tal cual. Y ahora resulta que cuanto más sabes de Italo Disco o de New Wave, eres más gótico. Y no puedes estar más equivocado, amigo. Eso no es música gótica. De hecho, tu padre podría saber mucho sobre el New Wave y sobre el rock de los 80. Y no es gótico. Ya lo expliqué en muchos de mis videos. Los géneros góticos abarcan el rock gótico, el piano rock, el dark wave, el post-punk, el cold wave. Y otras músicas experimentales que ya lo han visto en videos anteriores. Pero lamentablemente aquí está muy tergiversada la información sobre música gótica. Espero que algún día cambie y que se fomenten más los géneros oscuros. Y bueno, yo creo que estos puntos son los más importantes y debían decirse. La gente debe saber qué cosa no es gótico y no es dark. Si recién estás empezando, espero que este video te haya ayudado mucho. Y si ya tienes mucho tiempo en la escena, espero poder leer en los comentarios tu opinión al respecto. Yo soy Dracir Seussab y tal vez los voy a ver la próxima semana. Gracias. El hito de los discos es muy bueno. Pero lamentablemente no pertenece a los géneros góticos y aquí suenan bastante. Aunque no está mal. El hito de los discos es muy bueno.